¡Aplausos! 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 Pondría yo a mi hijo a subirlo a un escenario, y sobre todo aquí en Houston, que es una ciudad tan importante, para que hicieran los vehículos. Yo sé que mis cinco hijos se quieren dedicar a cantar, yo no sé cómo le van a hacer, se van a cambiar el apellido, el nombre, como sea, pero van a ser muchos Fernández. Y por lo menos Alex ahorita está cantando muy bien la música americana, me da mucho orgullo que lo esté recibiendo así. Y espero que sigan llevando el estandarte y la bandera de la música mexicana, como lo hemos llamado su abuelo, su padre, y ahora el patrillito chiquito. Bueno, vamos a cantar una canción que fue también muy icónica, que la cantaba con mi padre cada que nos presentábamos juntos. Y es una de las canciones más difíciles que existen para cantar. Esta canción es muy especial. Si es que te faltas. Estás a mi posición. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!